Lucha libre y algo más Un recorrido por la historia con homenaje a las estrellas que dejaron sangre, sudor y lágrimas Por forjar lo que hoy es la lucha libre profesional En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois Todos los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe Hoy les presentamos Lucha libre y algo más Gentiles televidentes de Lucha libre y algo más Hoy como siempre queremos darle las gracias a Dios Por permitirnos llegar a nuestro 36º programa de la serie En compañía de la licenciada Raisi Senois de República Dominicana Que siempre nos respalda con sus acertados comentarios Y un servidor Rafael Hernández Cabrera Hoy queremos enviar un saludo a todos los países que nos sintonizan semanalmente Tanto miércoles como domingo Pero de manera especial Para el tigre colombiano Bill Martínez Quien lleva 9 décadas de vidas y 7 de estas luchando Se mantiene activo desde Puerto Rico Y hablando de tigres también a otro tigre en Guatemala El tigre junior Quien se ha reportado en estas últimas semanas y parece que pronto estará abriendo una arena Y también una escuela de lucha libre Nuestro saludo al tigre junior Y continuamos en Guatemala Enviando nuestras muestras de agradecimiento para Shanghai I Un gladiador de la época de oro Quien nos hace comentarios halagadores Agradecemos tu sintonía estimado Shanghai I También hasta República Dominicana Al doctor Alcedo Magarín Quien recientemente fue electo vicerector De la nueva asociación latinoamericana De fiscales del Ministerio Público Un éxito más En la larga cadena De El magistrado Alcedo Magarín Nuestro saludo y nuestra felicitación Hasta República Dominicana Rafael, también queremos enviar nuestras felicitaciones para las madres que están ligadas al rudo deporte Recientemente en Centroamérica se festejó el Día de la Madre Así que nuestras felicitaciones para las madres de los luchadores Y también las madres que son luchadoras En otros países se conmemora el Día de la Madre El último domingo del mes de mayo Hay muchas mujeres que se dedican al rudo deporte O que de una u otra forma están vinculadas con este hermoso deporte Así es que nuestra felicitación Y también para el Doctor Misterio Quien ya luce un poco recuperado Queremos agradecer la solidaridad De muchas personas Entre luchadores, aficionados y amigos Que han estado apoyando al Doctor Misterio Nosotros tenemos una actividad programada Ya vamos a mencionar Cuando vamos a realizar esta actividad dedicada al Doctor Misterio Lo que sí le prometemos al Doctor Misterio Pronto estaremos visitándolo Pero Raisi, ¿qué te parece? Si nos haces una sinopsis del programa anterior Para aquellas personas que hasta hoy Se están uniendo a la gran familia de Lucha Libre Y algo más La semana anterior Comentamos sobre las eliminatorias para el Champion Dumont Y la visita a Guatemala del Tigre Colombiano Bill Martínez También su hermano el Rudo Martín estuvo acá en Guatemala Hablamos sobre el lleno a reventar en el Estadio Mateo Flores Que por cierto Era para ver la pelea entre dos grandes gladiadores Bull Gregory y José Azari Hablamos que el Corsario le ganó la máscara a el Jarocho de México También que en el 1974 Vinieron a Guatemala Grandes luchadores Como el Destroyer de Estados Unidos El Vikingo del Salvador Y también Loutes de los Estados Unidos Comentamos la lucha entre el Santo El Enmascarado de Plata y José Azari Y como este actuó de una forma incorrecta contra el Santo Años después la vida también le pasó la factura Hay que entender que ya el Santo estaba avanzado de edad Y no contaba con la misma destreza de José Azari Que en ese momento era un joven Pero ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra sección de los inmortales? Los reconocimientos deben ser en vida Pero los homenajes póstumos Son un estímulo para la familia Y el primer paso para convertirse en inmortal Hoy en nuestra sección Los Inmortales Presentamos a El Cirujano En el año de 1939 El 16 de mayo Para ser más exactos Nació en Taxisco Santa Rosa Juan Ubaldo González Morales Un muchacho espigado Que decidió partir a la ciudad capital En busca de mejores horizontes Donde conoció a René Hernández Máscara negra primero Quien lo inició en el deporte de la lucha libre Posteriormente Laboró en la desaparecida empresa Guatel Donde es gratamente recordado Por sus ex compañeros de trabajo En la lucha libre se inició como rudo Y aunque su maestro Le enseñó muchas técnicas Siempre prefirió El bando de los desalmados Con 1.84 de estatura Y 220 libras de peso Llegó a ser muy temido por sus adversarios Tanto nacionales como extranjeros Disfutó su máscara en múltiples ocasiones Una 20 veces En las cuales salió airoso Tanto en Guatemala como en Panamá Donde sostuvo recia rivalidad Con el ídolo local Sandocan Contra el rebelde Y Mr. Panamá También ganó importantes cabelleras Pero las más destacadas Son la del Búfalo de Colombia Y Canelo Segura de México Su apogeo Lo vivió en los años 70 En plena época de oro Pero su debut data del año de 1962 En la promoción de León Midray Llegó a convertirse en el máximo rival De José Azari El indiscutible ídolo de la época de oro Llegando incluso A ganarle el cinturón emblemático Que trajo a Guatemala el español Celso Sotelo El famoso Champion Dumont A pesar de ser rudo por naturaleza Su angelito lo llevó a estelarizar Una fotonovela Personificando a un héroe Que se enfrentaba al mal Pero se convirtió En la piedra en el zapato Y el 5 de octubre de 1975 Llegaron a una disputa De máscara y cinturón Contra retiro definitivo Contra su máximo rival José Azari En un super programa Que acaparó la atención del respetable Y las principales portadas De las revistas de la época Revista Lucha Del periodista Carlos García Urrea Y Voxi Lucha Del periodista Mike González Esa tarde en el gimnasio Teodoro Palacios Flores Local de sus grandes triunfos Fue testigo de su más aplastante derrota En manos del tigre de Chiantla Quien se quedó con la nivea capucha Ante el regocijo de muchos Y las lágrimas de otros En lo que sería el principio del fin Para uno y para otro Pues la promoción empezó a decaer Aquel combate que fue considerado Como la disputa del siglo Dejaba al descubierto Una de las principales incógnitas De la época de oro Pero en la era de diamante Volverían a enfrentarse En relevos Y En relevos australianos Y cada vez que el tigre de Chantla Estaba frente al cirujano El monstruo de las mil cabezas Se enardecía Esto ocurrió Con promociones Reyes Alonso La empresa seria Pero En una corta temporada Del tigre de Chantla Se rumoraba una disputa de revancha Cabellera contra cabellera Pero el fallecimiento de José Azari El 17 de octubre De 1988 A los 51 años de edad Dejó inconclusa esa rivalidad Que pudo haber llegado A consumarse En la era de diamante El cirujano tomó su segundo aire Con la madurez que dan los años Y de la mano con otros gladiadores De su talla Como el chino Chou Coloso Colosetti Dorrell Dixon Gran jefe Mara de Venezuela Alternando con los elementos jóvenes De esa gloriosa época Como el arriero de San Juan El embarnecido Rayo Chapín Gonzalo Diegues La Fiera Leonel Rivas Tunderson Y el mismísimo Máscara Roja Fueron piezas importantes Para el resurgimiento Del rudo deporte Junto a Juan Villagran Juan González Los dos Juanes Integraron la ola blanca A la cual Posteriormente Después de una lesión Vino el retiro En silencio Del famoso Tiburón blanco A quien se le veo En homenajes En diferentes arenas Hasta su retiro definitivo En el cual Pocas personas Compartieron con él Y su familia Hasta el 19 de agosto De 2019 Cuando falleció A la edad De 80 años Su apogeo En los años 70's En la época de oro Reverdeció en los años 80's En la era de diamante Con promociones Reyes Alonso Irónicamente Su atuendo de médico Al ingresar Al cuadrilátero Fue la inspiración De muchos jóvenes Para dedicarse A la medicina Entre ellos El doctor Carlo Paxtor Que fue el médico Del ring Por excelencia En la era de diamante Y que actualmente Radica en Estados Unidos Fue el único guatemalteco Después de José Azari El Tigre de Chiantla En ostentar El fajín emblemático Champion Dumont Curiosamente El día que falleció Juan Gualdo González El cirujano Era el sepelio De otro gran deportista Teodoro Palacios Flores También a los 80 años Cuyo nombre Lleva en su memoria El gimnasio nacional Donde el famoso cirujano Desarrollara la mayor parte De su carrera Como luchador profesional Y donde cayó Esa famosa Máscara blanca El cirujano Siempre será recordado Como un rudo con ángel Que quizá jamás Debió perder su máscara Por eso Y por mucho más El cirujano Es otro de los inmortales Siempre hacemos la invitación Si usted tiene algún familiar O conocido Que reúna las condiciones Para estar en la categoría De los inmortales Por favor Nos envíe la información Para nosotros Realizar una aproximación Biográfica De ese personaje En septiembre De 1974 Vino a Guatemala El Yankee Segundo Para Vengar A su hermano El Yankee Primero Ganándole la cabellera A José Azal Pero En la revancha El tigre de Chiantla Le ganó la máscara Al Yankee Segundo Ese mismo año Cali Valdez Y el Olímpico Del Salvador Entablaron una Recia rivalidad Contra los hermanos Azari Ya en ese tiempo Luchaba Luis Y José Pero de ahí Se desprendieron Son unos mano a mano Entre Cali Valdez Y Luis Azari Y Luis Azari Y el Olímpico Versus José Azari Y el 10 de noviembre El Olímpico Le gana El cinturón En la Plaza de Toros A José Azari Efectivamente Esa fue una de las dolorosas derrotas De José Pero en la revancha En el gimnasio Teodoro Palacio de Flores Le gana Dos al hilo Al gigantón salvadoreño El 2 de enero Pero ya del año 1975 En el gimnasio municipal de Petén La Fiera Y Akio Yoshihara Se enfrentaron A la pareja de moda Que era Luis Y José Azari Los hermanos Azari Y hay un dato curioso Rafael Esa pelea El árbitro Fue Enrique Bremerman Que todos Estaban acostumbrados A ver Como narrador Sí Pero no como árbitro Y fue un excelente arbitraje También En ese mismo año Por primera vez Se realizó Un campeonato nacional De peso welter Resultando ganador El espectacular Jorge Mendoza Y en ese año Vinieron a Guatemala Canec El gigante de Tabasco Y sangre fría Judas Y ese año Debutó Debutó En el canal 7 El arriero De San Juan Un emblemático Luchador Guatemalteco Y empató Con Jorge Mendoza También El domingo En el gimnasio Perdió Contra otro Emblemático Luchador Guatemalteco Leónel Leónel Riva Imagínate Y quién Iba a decir Que ese muchacho Que debutaba En el 1975 Años más adelante En arena Metropolitana Sería el gran rival De José Y con peleas Sangrientas Pero nos estamos Adelantando Rafael El 17 de septiembre De ese mismo año El arriero De San Juan Se volvió técnico Y le ganó La máscara Al gallo De Veracruz México Ese mismo año Babyface De México Vino a Guatemala Con todo el ímpetu Le ganó la cabellera A Jorge Mendoza Después de la fiera Y también La del indio pinto Pero al enfrentarse A José Azari José le gana La cabellera A Babyface Pero José Azari Por segunda vez Pierde su cabellera Y en esta ocasión Ante Black Danger Pero en la revancha José le gana La máscara Y Black Danger Resultó ser El chino show De México Pero no podemos Dejar de mencionar Que ya José Había perdido Varias veces Su cabellera José Azari Tuvo grandes Contrincantes Del extranjero Sin embargo El que le dio Más agua A beber Rafael Por decirlo así Fue El cirujano Que era Un rudo Muy querido Y aclamado Por la afición Luchística Le gana El champion Dumont A José Azari Y el 5 de octubre De 1975 En una revancha José Azari Vuelve a tener El champion Dumont Y de paso Le gana la máscara A el cirujano Que resultó ser Juan Ubaldo González Yo pienso Reicy Que es una máscara Que jamás debió caer Pienso que La época de oro Empieza a declinar A partir de ese día Porque eso Mantenía Cier Magnetismo A la hora De ir a una arena Imagínate Y en ese momento En esa disputa El público estaba dividido Mucha gente Hasta lloró Por la máscara Del cirujano Y otros Estaban a favor De José Pero imagínate Mucha gente La última vez Que volvió a ir A la lucha Fue cuando Perdió el cirujano Y empezaron A alejarse De la lucha Es que la gente Lo quería A pesar de ser rudo Y ese año En el cierre De temporada Imagínate Una disputa De José Azari Contra Kir Panamá El auténtico Kir Panamá Porque era Realmente Panameño Y en el cierre De temporada José le gana La máscara A Kir Panamá Pero ya eso La gente No lo recibió Tanto como Como la máscara Del cirujano Es que El sentimiento Nacionalista Se impuso Con el cirujano Pero ¿Qué te parece Si nos vamos Con una Interesante lucha? El torcer Como el piante El torcer El torcer El torcer Porque es una Verdad De la limpieza Así que sigue La verdad El torcer 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 Señoras y señores, en el inicio de temporada de lucha libre, con un camionazo, ritmo del Rector Público de México. ¡Lucha! ¡Lucha! Para ganar la caída y sin limitar el tiempo, por el bando rudo, aparece el hombre que tiene fuerzas pequeñitas. ¡Está aquí el ídolo de la localidad, el Dr. Cherro! ¡Lucha! 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 El continuador de la leyenda con una historia llena de éxitos, en el Mascarado de Plata, El Hijo del Santo. ¡Arriba este cuento, el francés! 12 años después, el Hijo del Santo, la leyenda de plata, está de regreso en la arena Naucalpan, provocando este gran lleno en este recinto. El Hijo del Santo y Octagón, una pareja fantástica en una esquina para enfrentarse a Fuerza Guerrera y al Doctor Cerebro, quien cayera en 2001 ante el Hijo del Santo Big Mars. Bernardo Guzmán, los saludamos con mucho gusto, es nuestro platillo super estelar. Al Doctor Cerebro se le apareció el santo en Naucalpan, Big Mars, 19 años después. Aquí donde cayera su máscara del Doctor Cerebro, a manos del mismísimo Hijo del Santo. Esta lucha estaba pactada con el Ángel Blanco Jr., pero el Doctor Cerebro dijo ¿Cómo que vas a ir a mi casa, Naucalpan? Y no voy a estar yo. Pidió una oportunidad, se la dieron, se hicieron de palabras por videos y al final ya están aquí. ¿Y ahora qué hace el Doctor Cerebro, Bernardo? Ya se va, ya se va el Doctor Cerebro, ya se va Fuerza Guerrera. ¿A dónde va el Doctor Cerebro? Va a abrazar y a retratarse con un aficionado, un aficionado con capacidades diferentes en esa esquina fría. También Fuerza Guerrera, un gran gesto de los rudos. Es la cercanía que tienen los aficionados con los luchadores aquí en la arena Naucalpan. Un gran gesto por parte del Doctor Cerebro y también de Fuerza Guerrera. Que bueno, no son tan desalmados como nos lo imaginábamos. Sí, 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 a pesar de ser rudos, fueron a ver a este aficionado que realmente fue feliz por estos momentos. Y ahora va el Hijo del Santo también, va a acompañar a este aficionado. Gran gesto por parte de todos los luchadores, ya va Octagon también. Muy feliz está el aficionado con grandes, grandes estrellas de la lucha libre aquí en la arena Naucalpan. Y ahora sí, se tienen que apurar porque si no la cuenta del referido iba a llegar a 20. Y esto se acabó antes de que empezara. No, se nos acaba la lucha, Vic. Ya está de regreso el Santo. Y va a encarar al Doctor Cerebro los empujones. No se olvida esa rivalidad del 2001 donde derramaron sangre, sudor y lágrimas aquí en la arena Naucalpan. Una de las más grandes entradas en la historia de este recinto. Así es que, cara a cara, el Doctor Cerebro en contra del Hijo del Santo. Viejos conocidos, se van a las manos, se van a las cuerdas. Ahí el ímpetu del Hijo del Santo, el enmascarado de plata. Muy motivado por estar de regreso aquí en la arena Naucalpan. Un llenazo increíble lo que provoca el enmascarado de plata, la gran leyenda, el heredero. Se anticipa muy bien el Hijo del Santo, lo manda a la lona, se aferra a la posibilidad de no ser dominado. El Doctor Cerebro, un buen candado, lo lleva a la lona. Es muy fuerte el Doctor Cerebro, la verdad es que vive un gran momento el Doctor Cerebro. Y el Hijo del Santo, pues viene a tratar de repetirle la dosis de cuando le quitó la máscara. Está, esto no se olvida, no se olvida el que te desenmascaró. Y es por eso que el Doctor Cerebro está aquí. Porque no olvida ese día donde cayera su incógnita. Se fueron a la lucha de llaveo contra llaveo. Hay cuerdas de por medio, tiene que soltarlo el Hijo del Santo. Y el Doctor Cerebro faltándole al respeto al Hijo del Santo. Pero el Hijo del Santo no se deja. Y fíjate, escuchen toda la gente. Corea y Vitorea, el nombre del Santo. Y qué agasajo es verlo luchar. Trataba de meterse Fuerza Guerrera, pero ahí está Octavón, muy al pendiente de todo lo que sucede. Se lo lleva con esta mecedora. El Hijo del Santo castigando al Doctor Cerebro. Cuánta clase, cuánta técnica demuestra el Hijo del Santo y también la resistencia del Doctor Cerebro. Así es que, así es como se están presentando y así es como están en una encrucijada. Están en un duelo muy cerrado, muy particular, arriba del cuadrilátero. Estos hombres, de poder a poder, la destreza del Hijo del Santo, la fortaleza del Doctor Cerebro. Se han quedado completamente amarrados. Ya le atrapó el brazo izquierdo, un martillo al brazo. Trata de quitárselo con las piernas, logra quitárselo por fin el Doctor Cerebro. Un duelo de muchísima técnica, Vikel, que estamos viendo de inicio en ese combate estelar. Ahí presionando el cuello del Hijo del Santo. Que muestra la agilidad y la fortaleza que tiene para escaparse de ese castigo. Muy fuerte el candado a la cabeza. Pero en manera de velita, el Hijo del Santo se escapa. Y ahora el Doctor Cerebro le ofrece la mano. Y ahí está también uno de sus grandes rivales, Fuerza Guerrera. Ya lo va a encarar, pero para eso, para eso está Octagón. Sí, por eso lo acompaña hoy Octagón. Ese duelo del que tantos años se habló, la posibilidad de que Fuerza Guerrera y Octagón se jugaran las máscaras. No ha llegado esa fecha. Todos los aficionados quieren que llegue. Y ahí están los consejos sabios de Fuerza Guerrera para el Doctor Cerebro. Van a mantener el relevo. Pero cuando dio un paso al frente, Fuerza Guerrera también lo hizo Octagón. Los acérrimos rivales. Buen candado por parte del Doctor Cerebro. Lo impulsa el Santo hacia las cuerdas. Rebota y se impone la fortaleza del Doctor Cerebro. Otra vez el impulso. Lo pasa por encima. Ahí la manera en la que le está pateando. Se trata de anticipar. Ya lo atrapó con las piernas. Ya lo atrapó. La especialidad del Hijo del Santo. Pero su espalda está plana. El trabajo de cuello. Increíble lo que hace. Lo manda a la lona. Lo mandó a la lona con un giro. Rapidísimo. Y no lo suelta Vic. No lo va a soltar con las piernas. Ahí con estas pinzas. Otra vez la cuenta de tres. Gira. Qué bonito movimiento por parte del Hijo del Santo. Pero el que no lo está disfrutando para nada es el Doctor Cerebro. Que no puede zafarse de esa presión que está ejerciendo el Hijo del Santo con las piernas. Con los pies. Y ahora está el grito de esto es lucha. Aquí se lo lleva de esta forma el Doctor Cerebro. Le enganche. Al final el Hijo del Santo está llevándose la mejor parte de este duelo. Uno contra uno. Y ahí está ya la demostración. De ambos luchadores. El reconocimiento no le va a dar la mano. Sí, al final sí. Pero ya llega Fuerza Guerrera. Dice. Ya quítate. Ya salte. Que ahora yo voy. Con el amo de los ocho ángulos. Frente a frente. Una vez más. Octagón y Fuerza Guerrera. Muy dividida la afición aquí en la arena. Naucalpan. Muchos apoyando a Fuerza Guerrera. Muchos apoyando a Octagón. El bien contra el mal en este momento. Allá van contra las cuerdas. Buena patada por parte de Fuerza Guerrera. Ya se la sabe. Y lo va a buscar. Fuerza Guerrera también. Bueno, desde hace mucho tiempo le trae ganas a la máscara del Hijo del Santo. Así es que fue a golpearlo hasta su esquina. Se meten con Fuerza Guerrera los aficionados. Buena derecha del hombre de la merced. Allá va la patada. Ahora sí. La esquivó Octagón. Que le frena cualquier ataque. Lo va a enganchar. Casi lo saca del cuadrilátero. Esto es lo que le favorece a Octagón. Logra engancharlo una vez más. Lo mandó a las cuerdas. Y va el Dr. Cerebro. En el momento más oportuno entra el Dr. Cerebro. También con muchísima lona recorrida. El Dr. Cerebro le hizo quería. Quería encontrar al Santo hasta su esquina. Ahí ahora van a castigar al 2 por 1. El Dr. Cerebro opta por sacar del ring a Octagón. Que se llevó fuerte golpe hacia el rostro. Y ahora van a castigar al ídolo. Los dos contra el Hijo del Santo. Prefiere bajar del ring. Pero lo va a perseguir. Fuerza Guerrera. Y ya ahí va el Dr. Cerebro. Lo detiene Octagón. Pero ahí metiéndole esos fuertes derechazos. Se los va a llevar. Donde están los aficionados de las primeras filas. Ahí Fuerza Guerrera. Metiéndose ya con la incógnita del Hijo del Santo. Una... Uh, le va a romper la máscara. Sí, una de las máscaras más cotizadas de la lucha libre. Y sí, se van a meter con la máscara del Hijo del Santo. Es la máscara más cotizada, sin duda, en este deporte. Y sí, también entre el Dr. Cerebro y Fuerza Guerrera le están rompiendo la máscara al Hijo del Santo. Así es que no vinieron hoy a competir en lo deportivo. Vienen a que sigan en aumento esta gran rivalidad. Octagón trató de hacer algo, pero rápidamente se lo quitó de encima Fuerza Guerrera. Que sigue golpeando. Ya está rota la máscara de plata. Vaya afrenta para el Hijo del Santo. Y es que es el riesgo de enfrentar a añejos rivales. Siempre el rencor está presente ahí. Le quiere clavar el colmillo. Le quiere romper aún más la máscara. Y Octagón ya lo van a amarrar. Ya Octagón está amarrado en la tercera cuerda. Va a quedar imposibilitado para apoyar al Hijo del Santo. Y a rodillazos lo sigue maltratando Fuerza Guerrera. Ahí está por lo que vino el público a ver a Octagón amarrado en las cuerdas. Y ahora, después de haber roto la máscara del Hijo del Santo, ahora se está metiendo también con la de Octagón. Que ya se le ve un poco el rostro. Se quedó sin máscara. Se quedó en la máscara colgando ahí de la tercera cuerda. El referee no ha visto absolutamente nada. Los aficionados empiezan a lanzar las máscaras del Octagón. Alguien le aventó una máscara a Octagón. Aficionados de las primeras filas para que cubra su rostro. Mientras su máscara ha quedado colgada. Y ya no queda mucho tampoco de la máscara del Hijo del Santo. Se la están despedazando. Se alcanza a ver parte del rostro del Hijo del Santo. Esa codiciada identidad. La identidad secreta del enmascarado de plata. Está en serios problemas. Ya el francés se dio cuenta de que hay una máscara de Octagón. Ahí. Y no hizo nada. Ya no queda mucho de la máscara de plata. El apoyo de los aficionados tratando de motivar a una reacción del Hijo del Santo. Nuevamente rota la máscara. Como hace casi 20 años en esa rivalidad que sacó fuego del cuadrilátero de la Arena Nocalpan. Entre el Hijo del Santo y el Doctor Cerebro. Primero de marzo de 2001 cayó la máscara del Doctor Cerebro en una épica batalla. Sigue golpeando muy fuerte. No sé si ha sido intimidado el francés, el referee por el Doctor Cerebro y Fuerza Guerrera. Porque no está haciendo mucho al respecto para que se respeten las máscaras. No, y todavía los ayudó, detuvo los golpes de Octagón. Y ahora parece que es la reacción. El Hijo del Santo clava de cabeza a los dos gladiadores. Y ahora sí, los van a hacer pagar todo lo que han hecho con ellos toda esta lucha. Lo clava ahí en el tensor del esquinero. Y el golpe con la mano derecha de Octagón. Mientras también el mosco de la Mercedes está sufriendo con el Hijo del Santo. Quien ya se está metiendo también con su máscara. Sí, en vez de rompersela se la quiere quitar. El Hijo del Santo quiere aquí que se muestre el rostro de Fuerza Guerrera. Han optado ahora por despedazarla. Si la van a romper, no pudieron deshacer el nudo de la máscara de Fuerza Guerrera. Y ya le rompieron la máscara. También una máscara muy bonita y muy cotizada. La de Fuerza Guerrera. Ya le rompieron la máscara. Así es que esto ha ido en aumento. Esta rivalidad también da mucho de qué hablar. Y es que, pues no es para menos. La máscara está destruida del Hijo del Santo. También ya la de Fuerza Guerrera. Ojo por ojo, diente por diente. Así es como paga. Sabemos que el técnico, el Hijo del Santo es un luchador muy técnico. Pero si lo buscan con la rudeza, lo van a encontrar. Sabe meter las manos. Sabe desquitarse de todo lo que le pueden hacer. Ahí ya estamos viendo también parte del rostro de Fuerza Guerrera. Ya cada quien se fue a su esquina. Le estaba reclamando el francés al Hijo del Santo. Que por qué le rompió la máscara. Y el Hijo del Santo le dice. Que no estás viendo que yo también tengo rota la incógnita. Y ahora ahí la agilidad de Octagon. Impulsándose de la segunda. Y con un pasito evade al Doctor Cerebro. Y ahora las patadas. El enganche. El dos contra uno. Pero la agilidad de Octagon. Y ahora se van a equivocar. Le están dando al francés ahora. Con la doble japonesa. Reilete y quebrador al puro estilo de Octagon. Castigando a su más acérrimo rival. Parece que el Doctor Cerebro le quiere dar la mano. Pero no. Esa es una trampa. Como ya sabemos siempre los rudos. No hay que confiar en ellos. Le fregó los golpes al Doctor Cerebro. Y logró derribarlo. Cayó. Pesadamente en la lona. Allá viene el Hijo del Santo. Cara a cara. Nuevamente el destino. Lo pone frente a frente con el Doctor Cerebro. Se escucha el apoyo de los aficionados. Que han abarrotado la arena Naucalpan. Esta tarde de domingo. Con lucha libre. Y guerreros azteca wrestling. En la casa del Grupo Internacional Revolución. Pero están aplicando el dos contra uno. Le están aplicando. Lo están fauleando. Están fauleando al Hijo del Santo. El octagón entra en una discusión inútil. Con el francés. Mientras sigue la tortura sobre el enmascarado de plata. Ahí está. Otra vez al dos contra uno. Para el Hijo del Santo. Va el ataque. Buen lazo al cuello por parte de Fuerza Guerrera. Otro más poderoso de parte del Doctor Cerebro. Está en serios problemas el Hijo del Santo. Serios, serios problemas. Octagón desesperado. Le sigue gritando al referee. Que sea uno a uno el combate. Que sean los relevos. Mano a mano. Así es que allá va. El doble ataque. Sigue completamente acorralado. El Hijo del Santo. Trata de acomodarse la máscara. No puede ver. Mucho. Logra quitarse de encima Fuerza Guerrera. Y ahora vamos a ver con los dos. Mandó a la lona a los dos. El doble ataque por parte del Hijo del Santo. Va a ir al rebote con las cuerdas. Buenas patadas por parte del Hijo del Santo. Ya lo mandó hacia afuera del cuadrilátero. Y también al Doctor Cerebro lo sacó del cuadrilátero. ¡Qué calidad del Hijo del Santo! Con los dos pudo. Se lleva el aplauso del público. Y le dice... ¡Ahí está! ¡Me querías aquí! ¡Te metiste con mi máscara! ¡Eso no te lo voy a perdonar! Mientras toda la gente sigue con el apoyo hacia el enmascarado de plata. Por lo mientras están tomando aire el Doctor Cerebro y Fuerza Guerrera. Ya está en la cuenta del referee. Y Octagón esperando rival. Ya se están poniendo de acuerdo los rodos. Ahí estamos muy cerca. Podemos hasta escuchar lo que se dicen. Y ahora... Claro que tendría... Tenía que entrar Fuerza Guerrera. Este es el duelo que siempre hemos querido ver. Y que siempre nos deleita la pupila cuando vemos a estos dos arriba del ring. Dos máscaras muy cotizadas. Dos grandes figuras de la lucha libre. Cara a cara nuevamente. Intacta la máscara de Octagón hasta el momento. Después de que la amarraron. La de Fuerza Guerrera echa pedazos. Allá el Doctor Cerebro ya se metió. Otra vez el referee no hace mucho al respecto. Falla el golpe. Falló el golpe. Allá viene. Allá viene el Hijo del Santo. Va a volar. El tope hacia... Al centro del Covilácter. También el tope hacia afuera del ring. Ya en tope. En diagonal sobre el Doctor Cerebro. El sello de la casa. Y ahora sí. Entre Fuerza Guerrera que falla. El golpe se quitó. Octagón y va directamente al francés. El referee buena. Quebradora. La regulante quebradora por parte de Octagón. Está prácticamente sometiendo a Fuerza Guerrera. Parece que se puede rendir. Pero el Doctor Cerebro está de regreso. Todavía no. El Doctor Cerebro está de regreso. Después de recibir el tope del Hijo del Santo. Entre segunda y tercera. Ahí por el Esquinero. Ahora Fuerza Guerrera ya estaba por rendirse. Cuando ingresa el Doctor Cerebro. Quien trata de lanzar al Esquinero. Al Hijo del Santo. Pero le revira el ataque. Lo saca de bandera. Ahora está fauleado. El francés. El referee. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Porque el Santo le quitó la máscara a Fuerza Guerrera. Cuando ya el Doctor Cerebro estaba rendido. Le va a dar la victoria. Le va a dar la victoria. Por la primera rendición. Y por el foul. Al Hijo del Santo. Y a Octagon. En lo que fue una gran lucha estelar. Así es. Los técnicos. Los ídolos. Mira quien ingresa. Bernardo. Es el Doctor Wagner. El Doctor Wagner. Vestido de blanco. Característico. Está moviendo la arena. Se está volviendo loca amigos. Se me puso la piel chinita. Mi ídolo. El Doctor Wagner. Está en la arena. En la oculta. ¿Qué hace aquí el Doctor Wagner? Se lleva la victoria. Octagon. Se lleva la victoria. El Hijo del Santo. Pero. ¿Qué está haciendo aquí? El Doctor Wagner. Junior. No viene solo. Viene con sus hijos. Toda la dinastía Wagner. El Hijo de Wagner. Y el Galeno del Mar. Están llegando al cuadrilátero. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí el Doctor Wagner? Vaya sorpresa. Para Octagon, para el Hijo de Santo. Para Fuerza Guerrera y el Doctor Cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias! Un mal, una mala noche nunca, ya pasó de, ya tiempo, por eso, cuando quieras, una revancha, y tú, bicho octagón, cuando quieras también, a ver ese pinche promotor, chaquetas, barbero, a ver ese almircón de santo, ¿dónde está ese cabrón? Que me traguen la pinche promotor, mientras, tienes lo que le tenés que decir, además, una cosa te voy a decir, Bienvenido, cabrón, a que te quitaste el pinche zapato de tus puestos, cabrón, te felicito, porque en estos luchadores necesitamos todos, para que las pinches sacas de una vieja, y tú, eres un cabrón, bienvenido, cabrón, a los independientes. Bien, 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 antes que nada, arriba, los pandermaníacos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, fuerza guerrera, yo vivo aquí, con usted, para apoyarle, para romperle su madre, aquí al santo, ya viejero, cabrón. Una cosa si le voy a decir Que algo es muy importante Igual a todos los de ustedes Buenas de nacos Esta familia Este encuentro Es de legados Es de leyendas Y por eso aquí me acompañan mis grandes hijos ¿Y dónde está tu hijo? ¿Y dónde está tu hijo? De seguro están ahí escondidos No saben salir, no saben enfrentar A las verdaderas leyendas Y usted fuerza guerrera También tiene un hijo Venga y débelo Para romperle Toda su madre a estos cabrones Para mí Para mí sería un honor compartir el ring Con cualquiera de todos mis hijos Y usted lo sabe para acá Abajo Con abrazos Pero arriba Así que Wagner Cuando quieras Tus hijos han crecido Lo que no han crecido Los niños consentidos de esos Para no decirles otra cosa Son unos niños consentidos Tus hijos han crecido Lo que estos pobres chavacos no tienen Que es huevos A ver, a ver Todos hablan De nombres y delegados Les voy a decir una cosa Doctor Cerebro Es solo Y yo Lucho contra los hombres No contra los nombres Así que me pongan Al más cabrón Y mira tanto Tú y yo solos Te estoy dispuesto Que te hago pedazos ¿Cómo ves? Bueno, antes de nada Gracias a todo este gran público Que vino esta noche Mira Mira Cerebro Ya perdiste la máscara Con el Hijo del Santo Si quieres Si quieres Tengo con qué Dejarte sin pelo Y te reto A una lucha De máscara cabellera O si quieren Un cuadrangular Tu máscara Fuerza Guerrera Tu cabellera Octagonia y yo Y tú Y tú Por respeto A tus hijos Y al público Quítate la máscara Ya la perdiste Maricada Quítate la máscara Quítate la máscara Y el abrigo De pregunto Que te hay El Hijo del Santo Le exige al Dr. Wagner Junior Que se quite la máscara Ya la perdió Y ahora La afición dividida Entre el Hijo del Santo Y el Dr. Wagner Se hicieron de palabras Fuerza Guerrera Doctor Cerebro Con el Octagonia y el Santo ¡Vágeno! 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 Adelante de este público Que sabe Que conoce de lucha libre Quítate la máscara Si quieres andar Si quieres andar A los independientes Tienes que respetar Al público Máscara 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 ¡Máscara! 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 Bien, 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 bien. Octavio, tienes razón. Santo, tienes razón. Por ejemplo, y respeto a la lucha libre y a mis hijos, me voy a quitar la máscara. Sí, se va a quitar la máscara, Dick. Se va a quitar la máscara el Dr. Wagner Jr. Todos conocemos su rostro y ante la exigencia del respetable público de la Arena Naucalpan, la presencia del Santo y también de Octagón, se ha despojado el Dr. Wagner Jr. de la máscara. Hombre que ha llegado completamente y por sorpresa a esta gran función de lucha libre boom en la Arena Naucalpan. Es un agasajo ver al Dr. Wagner con ese atuendo totalmente blanco. Y sí, sí es el Dr. Wagner. ¿Y tú qué vas a cumplir? Porque yo vengo a responder por legados, por tu hijo y por tu hijo, para rompernos la madre. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? Me parece muy bien, Wagner y la familia, bienvenidos a los luchadores independientes. Porque aquí está lo mejor de lo mejor de la lucha libre mexicana. ¡Por eso está este público! ¡Bienvenidos, señor! ¡Bienvenidos, bienvenidos, jóvenes! Y tú, cuando quieras máscara contra máscara y cabellera contra máscara. ¿Qué te parece un Padre Agundar, Juan Agundar? ¡Sí! Estamos llegando al final con una gran victoria del Hijo del Santo y de Octagón sobre Fuerza Guerrera y el Dr. Cerebro. Seguramente habrá revancha y lo tendremos aquí en más lucha. ¡Seguro así será! ¡Y ahí están los de la dinastía Wagner haciendo equipo también con Dr. Cerebro y Fuerza Guerrera! ¡Así es como termina esta función de lucha libre boom! En conjunto con Guerreros Aztecas Wrestling, aquí en la casa del Grupo Internacional Revolución, la Arena Naucalpan. Pues, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos a nombre de todo el equipo que hizo posible, que hizo posible toda esta transmisión. Fuera de cámara, me quedé pensando sobre la fascinación que causaba el cirujano, aunque era rudo. Eso no se ve mucho en la actualidad, pero ahí podemos sacar a Super Skeletor, que es un rudo muy querido. Sin embargo, hay que comparar peras con peras, porque ya cuando hablamos de Skeletor, estamos en la era de diamante y a veces uno ve que las personas comienzan a hablar de ciertos luchadores que están en épocas muy diferentes. Pero lo que sí tiene razón es que estás comparando pesos completos con pesos completos, porque hay gente que compara un rudo de peso welter con uno de peso completo y no tiene ninguna comparación. Pero por hoy tendremos que decirles, como siempre, hasta la próxima. Sintonícenos todos los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche caribe, y los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche caribe, por Telemaya, canal 34 de la red Sistecón, cada vez con mayor cobertura, y por la web www.telemaya.com. Y será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios lo poderoso y usted nos lo permiten. Bye, bye. Hasta la próxima. Esto fue... Lucha Libre y algo más. Lo invitamos a sintonizarnos la próxima semana por este mismo canal a la misma hora. Con las estrellas de las diferentes épocas que escribieron su nombre con letras de oro. En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois. Nos vemos la próxima semana para que usted sea testigo de la historia. Lucha Libre y algo más.